Invito a prestar juramento a la señora diputada electa por el distrito Catamarca, doña Anaí Costa. Anaí Costa, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. La invito a ocupar su banca. Muchas gracias.